Hola, hoy nos vamos a hacer unas gambas al ajillo con arroz blanco preparado de una manera especial. Voy a poner el arroz blanco a hacer y voy a mostrar como hacer. Cerro de aceite no muy grande, ponemos un par de dientes de ajo y una hojita de laurel. Dejamos que se dore un poquito y vamos a agregar una taza de arroz blanco. Lo rehogamos junto con el ajito y el laurel y vamos a esperar a que se dore un poco para agregarle el agua y la sal. Sal le ponemos más o menos dos pizcas así. Vamos a echar más o menos el doble de agua que de arroz. Una vez que echamos el agua, revolvemos, tapamos y dejamos que se haga diez minutos. Se supone que el agua va a quedar exactamente absorbida por el arroz. Cuando tengamos listo el arroz vamos a empezar a hacer nuestras gambitas al ajillo que ya tenemos preparadas, limpias, junto con los ajos, el aceite, la guindilla picante. Aquí tenemos nuestros ingredientes para las gambas al ajillo. Aceite de oliva, sal, ajitos laminados, las gambas, que son buenísimas, son gambas australes, venidas del sur de Argentina. Y nuestras guindillas, que esta vez voy a usar una guindilla de mi planta. A ver cómo queda. Bueno, ya tenemos aquí la sartén que lleva unos minutos calentándose. Es muy importante calentarla un poco antes de poner el aceite. Para las gambas al ajillo hay que ser generosos con el aceite, porque ese aceitito es riquísimo. Después se mezcla con el arroz. Ponemos nuestros ajitos, nuestra guindillita, ahí. Y tenemos que esperar unos minutos a que se doren un poco. Les voy mostrando mientras cómo quedó el arroz blanco, que está impecable. Bueno, ya tenemos los ajitos dorados y ahora vamos a echar nuestras gambitas. Fuego fuerte, porque esto en dos o tres minutos está listo. Nunca hay que dejar que se recocinen. Es justo que se recocinen de un lado, darles la vuelta y a la mesa. Tenemos aquí ya listas nuestras gambas al ajillo, que tardaron nada, dos o tres minutos, hasta que se ponen más rosaditas y ya están. Nuestro arroz, nuestro vinito y vamos a almorzar este almuerzo tardío con una tarde de sol preciosa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias!